Moda y sociedad. Hoy día te invito a conocer la historia y la carga social detrás de una prenda, el corset. ¿Qué pasa si lo que usamos para darle significado a nuestro género en el vestir se vuelve una reflexión de moda y de sociedad? La moda es un microcosmos de lo que pasa en nuestra sociedad. La diferencia entre la ropa de hombres y mujeres muchas veces también es la diferencia del hombre y la mujer en nuestra sociedad. Aquí analizaremos esta historia a través de una prenda, el corset. Empezaremos definiendo qué es el corset. El corset es una prenda diseñada originalmente para ser llevada por dentro como un interior y tiene la propiedad de darle una forma específica a nuestro cuerpo. En cada época siempre habrá un cuerpo ideal, un cuerpo deseado. En la época de los corsets se buscaba aplanar el abdomen, sostener el busto y reducir al máximo la medida de la cintura. Primero veamos un poco de historia de los corsets, contextualizarnos y profundizar un poco en esta prenda. Podríamos tener videos eternos sobre la historia del corset, pero voy a tratar de condensarlo lo más que pueda. En la Edad Media los corsets eran tanto para hombres como para mujeres. Recordemos que tanto los tajones, las pelucas, maquillaje, encaje, mallas o panties eran usados por hombres en el siglo XVII y XVIII. Un sinónimo de estatus. Entonces los hombres eran quienes determinaban lo que se debía o no usar por la mujer. Ojo que años antes, en Creta de Grecia, también vemos referencias de corsets o fajines. Pero nos concentraremos en la Edad Media. En el siglo XVI hasta el XVIII se llevaban por dentro, bodis, cosidos con hueso de ballena para crear una forma de cono en el torso, con una cintura delgada y para levantar el busto. En el siglo XVIII a esta prenda se le conoció como un par de esteles y luego en el XIX en una forma adaptada como corsets. Los corsets redefinieron el cuerpo de la mujer, de la cintura alta al dedo clásico, hacia el reloj de arena ideal. En el siglo XX, la ropa interior estructurada en forma de fajas y las prendas de base de tela elástica ayudaron a suavizar el contorno femenino, mientras que los sujetadores con aros y los bustiers levantaban y sostenían el busto. Para Luis XIV de Francia, la moda era poder político. Se rodeaba de mujeres hermosas y parte de ese poder era la ostenticidad con que ella se vestía. Crinolinas para las caderas, corsets para las cinturas, postura y formas, dolorosos y dificultada en la respiración. La belleza cuesta desde entonces. Pero en este caso era porque la mujer era enteramente dependiente de su esposo. Ni siquiera tenían derechos. Encontrar y mantener un esposo era más que nada por necesidad. El corset así era parte de una opresión. Pero hay otras vertientes que defienden el uso del corset, justificando que hasta el día de hoy los corregadores usan corsets para sostener el peso. Incluso la gente que tiene problemas en la espalda usa los corsets. O también que ayuda a sostener el busto y a mejorar la postura. En esto nosotros no somos los expertos. Así que vamos a hablar con alguien profesional en el tema. Estéticamente, por estéticos, está bien. Porque se va a cambiar la forma de los abdominales y los obliques. En realidad es el único beneficio para el look no más. Porque tenemos fajas naturales. Nuestros abdominales y los músculos atrás. Cuando estás usando una faja o un corset, tiene mucha presión en esta zona. Y por esta presión, tus músculos están como durmiendo. No están usando tus músculos porque tienen la faja. Pero adentro de la columna vertebral, tenemos siete músculos adentro de cada dos vertebrales. Y cuando tienes una faja, todos estos músculos están relajados. En realidad, corsets y fajas van a causar más daño. En base de mi experiencia, lo único tiempo que necesitas usar un corset o una faja es cuando tienes una fractura. Aparte de eso, ¿qué es la mejor manera de vivir tu vida sin corset? Fortalecer tus abdominales. ¿Y qué te puede causar si es que la usas? O sea, por tiempos prolongados. En base de mi experiencia con nuestros pacientes. Te imaginas, es una columna normal. Lo vi daño de la gente usando fajas que no lo vi en el resto de mi vida. Sí, curvas como serpientes. Se causa mucha presión en los nervios espinales y últimamente más dolor. Necesitamos usar nuestros músculos diario. Si no usas tus músculos por más de 48 horas, los músculos tienen atrofia. Entonces, no tienen la misma fuerza de dos días antes. Es después de solo dos días. Imagina usando un corset o una faja por meses o años. Todos los músculos están casi durmiendo. No hay fuerza en los músculos. Entonces, se va a cambiar la forma de la columna y los resultados están muy, muy mal. Necesitamos tensión en los músculos en la espalda. Si no tenemos tensión en los músculos, se va a cambiar la posición de las vértebras y causa más presión en los nervios. No quieres eso. Ten confianza. Volviendo a la historia de los corsets, los deportes para la mujer y la Primera Guerra Mundial empezaron a eliminar un poco el uso de los corsets. Además, ello fue apoyado por el movimiento de la liberación de los cuerpos de Paul Puerta. Los expertos en corsetería ahora verían la manera para crear prendas interiores más prácticas, como fajines y sostenes. En los años 50 se vio el regreso de los corsets en una época postguerra, en cual la mujer volvía a ocupar su rol de ama de casa. Se buscaba feminizar hasta de la manera más literal el rol de la mujer. Recordemos que todo ello fue apoyado por el New Look de Dior. Esta época duró poco, pero realmente simboliza todos los años en la cual la mujer tuvo que ocupar el rol del hombre cuando el hombre estaba en guerra, esta depresión, esta crisis de la guerra. La mujer misma quería volver al rol que alguna vez le impuso la sociedad. En los 60s, las mujeres abandonaron nuevamente la tiranía de los cinturones y prendas súper ajustadas, como manifestación de confianza en sí mismas y símbolo de empoderamiento. En los 70s fue la diseñadora Vivian Westwood, la inglesa icónica, quien reincorporó los corsets bajo su estilo pa. Reimaginó esta prenda a través de una mirada de empoderamiento femenino, contraria a la carga histórica de opresión. Entonces, era un sinónimo de libertad sexual, de poder de liberación, y se empezó a usar por fuera. Empoderó una versión punk del corset, incluyéndola en su colección de 1987. Pero no fue hasta los años 90 que la cantante Madonna lanzó esta prenda a la fama mundial. Fue parte de su vestuario, creado por Jean-Paul Gaultier, durante su gira Blonde and Vision en los 90. Su influencia hizo que las mujeres empiecen a interesarse por los corsets otra vez. Fue parte de su vestuario, creado por Jean-Paul Gaultier, Hoy en día, el rol de opresión social de los corsets parece ser el opuesto. De pasar de ser un sinónimo de una moralidad rígida, hoy día es parte de una estética femenina, un recurso del styling e incluso de empoderamiento femenino. Ahora es una pieza versátil. Se lleva como accesorios, como presa única, en un look. Y ahora podría decir que incluso promueve la individualidad. ¡Suscríbete al canal! Lo cierto es que siempre han habido formas de ajustar el cuerpo hacia los estándares que la sociedad exige, como las fajas que aplanaban el busto en los años 20 o estos gigantescos panqueques o rellenos en los hombros en los años 80 para equilibrar el poder profesional, las diferencias profesionales que existían en los años 80 entre hombres y mujeres. Ya analizaremos estos ejemplos también en otros videos, pero una vez más hemos evidenciado la profundidad y el poder del amor. ¿Cómo es que las prendas dicen mucho de lo que pasaba en nuestra sociedad? Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que cada 15 días te llenen automáticamente los estrenos. Te dejo un video sugerido que es la moda espacial de los años 60, la carrera hacia el espacio y cómo afectó en el vestir. Te dejo también mi cuenta de Instagram para vernos por ahí a diario.